Pues yo empecé a correr justo cuando pierdo la vista, me afilio a la once y allí me presentan distintas actividades, entre ellas deportivas, y la que más me llamó la atención fue correr. Muy joven, vamos muy pequeñita, mis padres los dos escalaban de siempre y hacían alpinismo y bueno pues cuando yo nací me empezaron a meter en el mundo de la escalada del alpinismo. Todas las vacaciones eran en el monte, montaña, alpinismo. Empecé a interesarme por la marcha nórdica a raíz del confinamiento de enero-febrero, que prácticamente no se podían hacer deportes en Valencia y siempre me ha interesado el contacto con la naturaleza, pero he estado estudiando un tiempo y claro no podía hacer más de salir del gimnasio y llevo desde abril practicando en el río marcha nórdica. Ahora unos 11 años cuando vivía en Granada y no con el psicoblog sino que empecé con la escalada deportiva y ahí debía tener yo 20 años y fue porque conocí a un grupo de amigos en Granada que hacían escalada, me pareció súper interesante y dije va, vamos a probar. Y ya después como somos de aquí de Mallorca vi que aquí se practicaba el psicoblog y así empecé. Pues empecé a practicar sanderismo cuando tenía 10, 11 años. Fue un poco por obligación porque en el colegio nos llevaban a todos los sitios y no podía decir que no, pero ni mucho menos era algo que no me gustara. O sea, es más, yo creo que fue ahí la cosa de decir esto me gusta y quiero hacerlo. Pues empecé con el barranquismo hace dos años prácticamente y tengo 48, así sí, con 46 años, porque era el momento de empezar con él. Mi vida personal llegó a un punto que me dejó optar a abrirme a esta disciplina. Empecé a escalar con 14 años, ahora tengo 28 así que se puede decir que prácticamente llevo media vida escalando. Mis inicios fueron en el sur de la isla de Gran Canaria. En ese entonces estaba en un equipo de baloncesto y la verdad que fue probar en el rocódromo y ya olvidarme de la pelota de basque completamente. La mejor parte de practicar marcha nórdica es estar en contacto con la naturaleza porque en Valencia posee prácticamente todo ese asfalto y en el río la verdad que ayuda mucho a desconectar. Es un deporte muy multidisciplinar. Escalada en hielo, escalada en roca también y luego está la escalada mixta que sería una mezcla de las dos. Un terreno que tiene roca y hielo a la vez. Luego está también el esquí de montaña que se practicaría en la temporada de invierno, que es el tipo de esquí que se realiza con las pieles de foca. Y bueno, pues también tendríamos senderismo. En invierno también con nieve se pueden hacer raquetas de nieve. Es decir, que hay una variedad muy amplia en montaña para practicar durante todo el año. Entonces no te aburres nunca. Te propones retos y bueno, pues te superas. Para mí la mejor parte de la escalada y del psicobloc es que vas a ver sitios que solo ves porque vas a escalar ahí. Si no, no los verías. No pasas por un acantilado y dices, ostras, voy a bajar ese acantilado y voy a ver qué hay ahí abajo. No, no. Vas ahí a escalar y ves unos paisajes increíbles. La mejor parte es la integración, ¿no? Es como, bueno, ahora tengo que enfrentarme a la vida de diferente manera y para mí fue algo bueno el tener contacto con la montaña. La mejor parte de practicar escalada es sin duda poder hacerlo en la naturaleza y además pues hacer de esto un estilo de vida. En la escalada encontré lo que no había encontrado en el resto de deportes que había practicado. No solo la escalada en sí me transmitió estos valores, también fue la calidad humana que la envuelve. Yo no he visto en ningún otro deporte tales niveles de compañerismo. Para mí en mi vida habitual significa pues muchas, muchas cosas porque es la parte que me ayuda a desconectar. Me ofrece la posibilidad de disfrutar del entorno, del monte, del sitio donde vivo, de acompañar casi siempre a gente o que me acompañe gente y hacer de una salida pues algo más que simplemente caminar, observar, oler, escuchar, sentir. Carreras de montaña para mí significan superarme. Superación significa, porque como es un deporte de riesgo, el acabar el torrente y me enorgullezco y estoy orgullosa conmigo misma porque lo he hecho, hemos llegado sanos a salvos y lo he disfrutado, he disfrutado del momento, del entorno. Desafío y superación, sobre todo porque le tengo bastante miedo a las alturas, aunque no lo parezca, y cada vez que consigo encadenar una vía digo, ¿cómo he hecho esto si realmente tengo miedo? Y el superar eso pues es una experiencia muy bonita. Significa el poder hacer una actividad extra en mi día a día, entonces es una forma de desconectar. No, no creo que haya que tener ninguna condición especial, simplemente yo creo que está accesible a cualquier tipo de persona, de cualquier edad, con cualquier condición, y lo único que hay que tener es ganas y sacar un poquito de tiempo, pero no, no, no entiendo, al contrario, yo creo que animo a la gente a que se inicie en el senderismo, porque de ahí pasará seguramente a otras cosas, pero sacará muchos beneficios y muchas cosas que le gustarán. No, se trabajan las condiciones especiales para la montaña, se trabajan, lo que sí hay que tener, pues estar preparado tanto físicamente como mentalmente. Para practicar la escalada, la única condición especial que necesitaría una mujer serían las ganas, porque yo empecé a escalar y nunca había hecho deporte antes, así que no, ninguna condición específica, ganas. Más que física es un poco condición psicológica, también tienes que estar acostumbrado a cambiar de planes, adaptarte a las situaciones. Algo que me enamoró de ella es que todos podemos jugar a esto juntos. Lo único que hace falta para practicar escalada es motivación y muchas ganas de aprender. Para disfrutar el barranquismo se tiene que tener, sobre todo, una formación de una serie de técnicas, sobre todo una serie de técnicas de seguridad para en el descenso de las del mismo. Hay gente de todas las edades. Puede haber gente de 80 años, como gente de 12 años y así. O sea, no es necesario tener una condición física especial. Mis entrenamientos se basan en si puedo entrenar con gente, entreno o qué no, pues me memorizo, visualizo un circuito y lo repito varias veces un poco para coger el fondo. Ya lo entreno de calidad lo hago cuando puedo salir con gente. Yo no contigo un día de la semana sin salir a caminar o hacer algo por el monte. Depende un poco de la época del año, pero sobre todo hago fuerza, unas cuantas sesiones de fuerza y entreno en el rocódromo y después salgo a la roca. Pero depende de la época del año, pues vengo más a la playa, hacer psicoblocos y no me voy más a la montaña. Prácticas, es lo que te decía antes, prácticas de seguridad, de conceptos básicos de seguridad. Poco a poco vamos introduciendo algún concepto nuevo que vamos aprendiendo, pero básicamente es los entrenamientos, es la formación, el recordatorio de estos consejos básicos y estas maniobras básicas de seguridad y el ir haciendo torrentes. Eso es el entreno. Entreno dos veces a la semana, un día es más para entrenar a fuerza, corremos un poco y luego otro día es más para practicar la técnica. No hago casi nada indoor, me gusta hacerlo todo fuera en el monte. Entonces, por ejemplo, como para alpinismo hay que combinar dos cosas, cardio por un lado y fuerza por otro. Entonces, el cardio me gusta hacerlo con la bici o salir a correr o simplemente un día que vaya a escalar alguna vía de largos, si hay una aproximación un poco larga, pues hacerla rápido. Los valores que me ha enseñado el barranquismo son disciplina, hay que tener una disciplina bastante estricta, es un trabajo en equipo, porque cuando nos bajamos, hacemos el barranco, nos miramos unos a otros, que quien esté descendiendo realmente esté bien asegurado, que tenga el mosquetón cerrado, todo bien asegurado previo al descenso del compañero. Por lo tanto, quieras, es un trabajo en equipo que tienes que hacer. La amistad, la perseverancia, la constancia, la libertad, el sentirse bien, valores muchísimos, la confianza en uno mismo, los valores sobre todo, el respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Compañerismo, después conocer mucha gente, la amistad, el respeto a la montaña, sobre todo. Trabajo en equipo, porque siempre vamos en grupo, conocer más gente, sociabilizar más. Recomiendo la escalada porque tiene un montón de beneficios. Sobre todo quiero destacar los beneficios que nos da a nivel de salud mental. Vivimos en una sociedad llena de conflictos y angustias, pensando constantemente en un pasado que se fue y pendiente todo el momento de un futuro que todavía está por llegar. Lo bueno que tiene la escalada es que nos trae al momento presente. Si alguien tiene pensado empezar a practicar la escalada, pues le diría que no se lo piense lo más mínimo. Al final el alpinismo tiene muchísima variedad. Puedes empezar haciendo cosas sencillas y poco a poco vas haciendo cosas con un poquito más de dificultad. Pero al final siempre vas a disfrutarlo todo. Entonces, eso, os recomiendo empezar poco a poco. Recomiendo la marcha nórdica porque es una actividad que puede hacer cualquier persona de cualquier edad. No es un deporte que llegues a una edad y digas, no, me va a producir una lesión. O sea, lo puedes hacer en cualquier momento y realmente solo hacen falta unos bastones. ¿Por qué? Pues porque conoces lugares, porque es un deporte sensacional que te hace sentir libre, con mucha energía. Que lo pruebe. Que lo pruebe, que lo pruebe. No he practicado otro deporte como la escalada. Cuando empiezas a escalar, aunque lo dejes un tiempo, siempre vas a volver a escalar. Pues le recomendaría a alguien que quiera empezar a escalar, que se olvide un poco lo que tiene abajo, que se centre mucho en la roca y ella misma. Le invitaría que un día simplemente se pusieras unas zapatillas, un pantalón. De hecho, ha pasado con muchas chicas, ¿no? Es que nunca he caminado, es que nunca he hecho esto, es que no hace falta salir y hacer senderismo y el primer día hacer una o dos horas, camina, sal, observa. Las recomiendo, o más bien las aconsejo si tienes la duda de, ay, me gustaría hacer una, a ver qué tal y demás. Hazlo. Estar federada me aporta, bueno, primero, el seguro que tiene la licencia. Tiene muchas ventajas, ¿no? A la hora de promocionar el deporte, te nutre. Tienes todas esas oportunidades que te nutren bastante. El estar federados me parece fundamental para salir a la montaña a cualquier persona. Si lo tuviera que resumir así en pocas palabras, seguridad, ¿no? Seguridad y confianza. Fomentar también el movimiento de algo que es importante, ¿no? Y es que la gente cuente con las federaciones a la hora de hacer un montón de cosas porque aportan también otros beneficios. Pues es ese sentimiento de grupo y de seguridad sobre todo. Es la práctica de un deporte seguro, el estar federado. El pertenecer a un club y el club realmente es un apoyo para un poco poder prepararte tus pruebas y darte a conocer y poder participar en liga. Llevo federada desde el primer año que empecé a escalar. Estar federada me aporta o me ha aportado aprendizaje y evolución, diría yo. La Federación Canaria me apoyó desde el minuto uno. Tengo que decir que si no hubiese sido por su apoyo, esto no se hubiera dado o hubiese tardado muchísimo más en llegar a donde estoy hoy en día. La montaña sí, por supuesto, que puede ser un medio para mujeres. Y de hecho está demostrado. Hace ya muchos años que hay mujeres alpinistas. Y bueno, por suerte, pues cada vez más. Pero bueno, que las mujeres siempre han estado ahí en la montaña. A mí me gusta mucho y yo tengo como referente mi madre. En ningún momento mi madre decidió dejar de hacer montaña o alpinismo porque yo naciera. Entonces igual un fin de semana salía uno, al otro fin de semana salía el otro. La montaña no es que pueda ser un medio para las mujeres, sino que considero que ya es una realidad. En los últimos años ha habido un aumento exponencial de las mujeres en el mundo de la montaña. Sinceramente creo que las chicas no es que puedan llegar al mismo nivel que los chicos en nada, sino que incluso lo van a llegar a superar. Es cuestión de tiempo. La montaña, por supuesto, que puede ser un medio para las mujeres. Básicamente es un deporte, ha sido un deporte muy masculino, pero que sí que poco a poco la mujer se ha ido introduciendo en esta nueva disciplina. Y sí, la mujer disfruta tanto y lo puede hacer igual de bien que el hombre, por supuesto que sí. La montaña puede ser un medio perfecto para las mujeres. Estoy viendo cada vez más presencia de mujeres y de niños. Y la verdad es que es interesante. Yo creo, estoy convencida, súper convencida, de que la montaña es un medio para mujeres. Estamos aquí y podemos hacer un montón de cosas exactamente igual que ellos. Cuando me preguntan si la montaña puede ser un medio apropiada para la mujer, me sorprende la pregunta realmente, porque yo lo normalizo. Quizás la sociedad nos haya mostrado unos patrones, y hemos seguido esos patrones, pero para eso estamos, para romperlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.